La Fuerza Naval del Caribe, a través de su componente de guardacostas y con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, adelantaron una operación de interdicción marítima a 25 millas náuticas de Puerto Velero en el departamento del Atlántico. Durante esta operación se logra la interdicción de una embarcación que estaba transportando 704 kilogramos de clorhidrato de cocaína y su tripulación estaba compuesta por cuatro personas de nacionalidad colombiana. Una vez adelantada esta operación, se conduce el personal y el material hasta el puerto de Barranquilla con el propósito de adelantar todas las diligencias administrativas y poner a disposición de las autoridades competentes. Con esta operación se sigue con los esfuerzos con el propósito de debilitar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. 2024, año del azul que nos une.